Volvemos al plano local y vamos a hablar de la tasa de escolarización y qué estudios se han realizado al respecto desde el Centro de Estadísticas del Consejo Económico y Social. Nos vamos con nuestro móvil para conversar con la gente encargada para que nos explique cómo han realizado este estudio y los resultados del mismo. Chicos, los saludamos. Marce, Andrés, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Vamos a abrazar de cada uno de los seguidores de Puntala AM, datos de escolarización del Centro de Estadísticas y Estudios de aquí del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Río Cuarto. Con Fabio Derco le vamos a estar dialogando, quien es uno de los encargados del estudio de este registro que vamos a tener mes a mes prácticamente, por lo que nos anticipaba Agustina. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Buen día, bueno, gracias por venir. Sí, en el día, en esta semana estamos comunicando un grupo de indicadores que van a empezar a salir con frecuencia. Puntualmente el grupo de indicadores que se conoció esta semana tienen que ver con el ámbito de la educación. Estamos publicando la tasa de escolarización por grupos de edad en base a información que provee el INDEC, pero la elaboración del indicador se hace acá en el SECRE que funciona dentro del Consejo Económico y Social, en el Centro Coordinador Regional de Estadística. Fabio, ¿qué números tenemos aquí en Río Cuarto? Bueno, en este momento la tasa de escolarización para, por ejemplo, el nivel primario es muy cercano al 100%, del 98% y del 99%, pero en el nivel medio, en el nivel secundario, en el último tramo del nivel secundario, o sea, cuarto, quinto y sexto año de la secundaria, la tasa de escolarización se ubica en el 83,5%, o sea, baja un poco. Ahí les explico qué significa. Y para el tramo de edad, que sería el que corresponde con estudios superiores universitarios, que va de personas que tienen de 18 a 23 años, la tasa de escolarización baja al 39,3%. ¿Esta medición es tanto público como privado, tanto para las universidades como para...? Sí, incluye cualquier tipo de instituciones educativas, sean originarias de la ciudad como no. Por ejemplo, para las personas que están escolarizadas en niveles universitarios, pueden estar en universidades privadas, públicas, de la ciudad o fuera de la ciudad, siempre y cuando el estudiante resida en la ciudad, o sea, viva en la ciudad de Río Cuarto. O sea, hay un 16,5% que aproximadamente no puede llegar a terminar en el nivel medio. Más o menos. En realidad, lo que mide la tasa de escolarización es la cantidad de personas que va, que está en ese nivel, tiene la edad para estar en ese nivel y lo está cursando al día y lo finaliza al día. Bien, eso no significa que no puede cumplimentar una noche... Claro, se puede atrasar y ya sale fuera del indicador de escolarización y pasa a un indicador de rezago. Es decir, todavía está en el sistema, pero con más de dos años de rezago, por ejemplo, se considera. Y ya después, si aún, luego del rezago, si abandona el nivel que le corresponde, ya ahí sería de exerción que más o menos, para decirte, está en torno al 7% en el nivel medio. O sea, que sería el 7% de la población la que estaría abandonando en el último tramo de nivel medio. No el 16%, porque entre ese 7% y el 83,5% hay un porcentaje que todavía queda en el sistema, pero rezagado. Bien, o sea que hay un 8 o 9% que de alguna u otra manera termina en secundaria. Bueno, por franja de edades, entonces, tenemos de 9 a 11 años en 99,6. De las personas que están escolarizadas y al día, el 99,6 que tienen entre 9 y 11 años, perdón, están escolarizadas al día. Es decir, ahí no habría, la ciudad no estaría mostrando problemas de acceso al nivel educativo, o sea, al sistema de educación formal, hasta los 14 años de edad. A partir de los 14, de los 15, ya empieza a mostrarse otra realidad. Porque, bueno, las personas ya entre los 14, 15, sí, entre los 14, 16 años, tienen opciones de trabajar, ya no son niños, y pueden, a partir de la edad de votar, ya se puede trabajar legalmente en Argentina. Y bueno, y eso puede hacer que te empieces a atrasar. Y al atrasarte, disminuye el indicador de escolarización. ¿Hay un condicionamiento de ingreso a nivel socioeconómico? ¿Qué se puede ponderizar ahí? No, sí puede haber condicionamiento para que las personas tomen las decisiones de abandonar, por ejemplo, el sistema educativo. Pero bueno, en este grupo de indicadores que presentamos, no está hecho ese análisis. Hay hipótesis y en los próximos meses puede que publiquemos informes tratando de entender por qué se modifican esas valoraciones. Fabio, nos decía Agustín, recién fuera del micrófono, esta posibilidad de tener datos mes a mes, prácticamente. Lo que es tasa de escolarización, vamos a volver a repetir esta publicación para ver cómo evolucionaron recién dentro de tres meses. Pero sí vamos a estar dando mes a mes grupos de indicadores. El próximo grupo de indicadores tiene que ver con el mercado laboral, concretamente con el empleo por los mismos grupos de edad que estamos hablando hoy de educación. Por los mismos grupos de edad vamos a informar indicadores laborales de empleo, de desocupación. Y luego por sector de actividad económica, si es primario, manufactura, comercio, servicios, vamos a informar cuánto aportan el empleo de la ciudad a cada uno de los sectores. Y al mes siguiente, antes de retomar con los valores de educación, se van a estar informando un indicador de pobreza multidimensional. O sea, no el indicador tradicional de pobreza monetaria, si cubre o no la canasta básica, sino un indicador multidimensional que tiene en cuenta aspectos de salud, de vivienda, bueno, un montón de aspectos sociales y económicos para decidir si un hogar es pobre o no. Sería un poquito de calendario. Respecto a esta tasa de escolarización que acaban de divulgar ustedes, respecto a nivel nacional, a nivel provincial, ¿cómo está la ciudad? Bueno, justamente en la próxima, les explico, la muestra de Río Cuarto es muy pequeña. Entonces, vamos a esperar unos meses hasta ver cómo se comporta y cómo evoluciona. Y hemos adoptado un criterio de suavizamiento de los datos, o sea, lo que se informa es el promedio de los últimos 12 meses, para que no fluctúen tanto, porque con las muestras pequeñas todas las estadísticas fluctúan demasiado. Y eso genera mucha ansiedad y histeria cuando en realidad la realidad no cambia de forma tan veloz. Precisamente por eso, en la próxima iteración, cuando publiquemos, vamos a comparar estos niveles con nivel provincial y nivel nacional. En esta instancia, solo están los números de la ciudad. Bien. Pauli, 99,6 de 9 a 11 años, 98% de 12 a 14, 83 y medio de 15 a 17, 39,3 de 18 a 23 años. Los números, el gran trabajo que se ha hecho desde aquí, del Centro de Estadísticas, perteneciendo al Consejo Económico y Social, tanto con Agustina como con Fabio de Alcol. Bueno, muy bien, el agradecimiento. Entonces vemos los datos en pantalla, los datos de escolarización, gracias a Fabio de Alcoli, del Centro de Estadísticas del Consejo Económico y Social. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo grande, muchas gracias.